Y un incendio que se pudo ver desde distintos puntos de la ciudad afectó a un grupo de palafitos de la isla grande de Chiloé, la región de Los Lagos. Según se dio a conocer por redes sociales, el siniestro habría partido a eso de las 13 horas en el sector de Pedromón y de momento serían al menos seis las casas afectadas por las llamas. Bomberos de la comuna acudió al lugar con el objetivo de mitigar las llamas y solicitaron colaboración a voluntarios de Dalcaue y Chonchi. La situación generó conmoción entre los vecinos, quienes también intentaron ayudar en esta emergencia. Sí, nosotros nos encontramos ambos trabajando y cuando solo nos entramos por la alarma de incendio recién su primo que era acá, no sacamos nada, solo lo que tenemos puesto. Esto es una bomba a tiempo que en los palafitos, lamentablemente, cuando hay un siniestro así, cuando hay una casa, se queman dos, tres. Y también lo más terrible, amigos, resulta que la ciudad de Sol sacaron algunos grifos. Venir a verlos y tratar de tener una cuantificación de las familias afectadas para poder tener un catastro y poder evaluar cómo el municipio va a proceder en estos casos, dado que es un incendio de gran magnitud, que afecta un patrimonio histórico de la ciudad, pero principalmente afecta a familias.